hola buenas aquí Glenfib y vemos otro vídeo de ucraft volvemos con Bebotech aquí en lo que estábamos haciendo que estábamos haciendo pues preparando esta zona de aquí que es la zona que tenemos en la parte delantera de la casa para colocar nuestras turbinas ya lo tengo un poquito preparado el tema creo que no están espaneando monstruos ya tenemos todo esto de aquí cubiertito y preparado vamos a cubrir esto de aquí abajo porque no sé si me va a hacer falta pero bueno ahí lo tenemos vamos vamos ok y yo creo que ahí el spawner este no está spawneando nada o sea que el spawner tiene bien poquito tendría que estar funcionando pero no sé por qué no no nada a lo mejor es porque estaba dándole ahí está ah pues aquí está poniendo algo poco nuclear craft music disc whenever jimmy has some new discoveries to test out his virtual practice lab are the best place to see what's possible what 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 nuclear craft no tengo ni idea bueno algo algo sí que va cayendo poco pero bueno más vale eso que nada ok vamos a plantar lo que son nuestros un momentito sí iba a cortar eso pero ya lo cortaremos después vamos a poner las turbinas bueno las water wheels y yo lo había hecho pero claro no recordaba las medidas para esto entonces yo había hecho aquí un de esto y digo pues bueno vamos a ver a cinco de altura dos tres cuatro cinco y cinco es lo que necesitamos pero cinco es lo que necesitan las ruedas cinco es lo que ocupa la rueda entonces pues aquí va uno aquí va dos y aquí va tres ya tenemos nuestras ruedas aquí colocadas y por aquí es por donde va a caer el agua creo que esta antorcha está molestando aquí ups vale no puedo salir de aquí y por cierto mientras estaba preparando esta estructura me han dado un logro muy muy curioso cuanto menos que es de perfect size que es construye un 9x9 una casa 9x9 hecha de cobblestone que es la la medida perfecta de acuerdo con direwolf 20 aquí habíamos hecho un 9x9 y me han dado ese logro perfecto aquí esto se supone que ahora poniendo agüita allí arriba nos va a empezar a funcionar y va a empezar a generar energía en principio esto es lo que tendríamos que bloquear en principio entonces vamos a ver si podemos subir por aquí por ejemplo vamos a tumbar aquí y vamos a empezar a poner agua desde aquí se nos va para atrás y ese no era el cuadrado que yo quería poner desde aquí se nos va para atrás desde este sería el punto empezar a moverse esto vale lentamente se va moviendo vamos a coger más agua claro ya no me acuerdo yo ahora yo sé que habíamos construido todo esto en su momento y habíamos visto cuál era el más efectivo y todo esto creo que necesitaba uno más de altura para hacer lo más efectivo de todo no recuerdo yo ahora realmente creo que era uno más arriba y atrás y podíamos hacer esa maravilla de la ingeniería bueno de momento aquí está tirando esto ahí va acelerando poco a poco perfecto y vamos a montar la otra aquí va a ir un conector aunque lo puedo poner de este lado entonces la otra podía venir aquí la otra dinamo aunque estaba pensando que mejor sacarlos por detrás y que venga aquí el otro dinamo ahí está y entonces aquí tenemos que bajar dos para abajo tenemos que bajar top top ahí está creo que no hace falta ir hasta el final del todo vale esta sería la medida vamos a subir vamos a subir vamos a subir por aquí vale entonces uno dos y tres perfecto ahí está eso claro de al lado de allí está todo cubierto aquí vamos a cubrir solo la parte que afecta al agua que en principio sería esta parte de aquí vale y de este lado de aquí más o menos creo que es esto creo que ahí estamos creo espero que sí necesitamos tres cubitos de agua vale entonces hemos quedado que esto me he caído aquí esto era desde aquí desde aquí empieza a rodar lentamente pero ahí va ya tenemos dos y ya tenemos tres aquí tenemos esto rodando tenemos aquí ya rodando todavía tenía que acelerar más pero creo que el flujo la corriente no es la más adecuada para que acelere esto más si tenía que ver si ahí ya no llega más de ahí vale pues esto lo tendríamos que subir lo que vamos a hacer es qué tan cargados tenemos esto ya casi vamos a hacer otro era un dos tres cuatro de estos 16 de estos dos de estos creo que era más entonces vamos a hacer un capacitor de un millón necesitamos solo quiero esto ahí está vale ok esto por aquí cuatro de estos hierro ahí está este no este sí ahí está pum y este lo vamos a posicionar me dejas bajar me dejas bajar y este lo vamos a poner donde está esto pues por aquí en serio pues lo vamos a poner aquí vale entonces esto va a ser un input por aquí y un output por aquí todavía está saltando perfecto que ya puede haber cogido los cables y todo esto pero bueno esto de aquí esto de aquí no recuerdo el low voltage cuánta cantidad de energía podría ¿qué pasa? ¿he engordado o algo? que ahora no entro por el agujero no me acuerdo cuánta capacidad podía extraer entonces vamos a conectar este con este de aquí esto nos está sacando 53 ya os digo no está a plena potencia y este de aquí estamos consiguiendo 106 RF por TIC no es que sea lo más mejor de todo el mundo pero pienso que es suficiente de momento para que empiecen a tirar el harvester y por cierto vamos a dormir monstruos cerca ok que os jugáis que es otro enanito que está aquí detrás ah no es un uy 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 vale y listo ok dormimos tengo el alloy smelty aquí con lo que tal vez posible que habría la posibilidad de alimentamos esto solo entran 80 RF por TIC aquí pensaba que entraría aquí todo lo que da o serán 80 RF por TIC no esto aguanta 256 vamos a hacer una prueba no tengo pero sí vamos a hacer una prueba serán 80 RF por TIC lo que puede conducir cada uno de los cables podría ser eso vamos a verlo vamos a comprobarlo está cargado del todo necesito 3 1,2,3 perfecto vamos a ir haciendo vacúm 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 esto no es lo que quería fluid aquí está fluid void void tenemos que hacer reset coal ah con un Inksak lo podemos hacer vale vamos a matar aunque creo que ya tenía Inksaks por ahí no tenía ningún Inksak con la de calamardos que hay no tenía ningún Inksak increíble ahí estamos perfecto pues con esto haremos un void ah pero después necesitamos esto necesitamos cactus necesitamos big walks dandelion hielo con lápiz y esto tiene que haber por aquí silvestre del campo dandelion tiene que haber mira y al fondo veo dandelion y aquí de adelante también veo dandelion y aquí veo un enano coñón toma In the face y aquí veo dos más dandelions ah no esto no es ups pero esto sí que es dandelion ¿verdad que sí? sí vale listo ya necesitamos cactus ya con esto podemos hacer el void más que nada porque de ahí va a salir barro o no era de ahí que sacaba barro creo que sí que de ahí salía barro pero vamos a mirar sí de aquí se acaba es que está por un momento ha habido una duda ahí necesitamos un redstone necesitamos uno de estos con esto suficiente vale dandelion con esto y uno de estos me hace esto y con esto es aquí vale perfecto entonces esto lo vamos a poner tal que aquí perfecto hacemos ese void tenemos que hacer transfers por ahí aquí tiene que conducir la energía esto sí ya está vale entonces tenemos que conducir la energía de aquí por aquí y para aquí llegará el cable no lo sé pero bueno podemos poner uno entre medias entonces uno de aquí hasta aquí y otro de aquí hasta allá vale sí llegan los dos perfecto vale vamos a buscar saplings eso ya está funcionando a falta de de que esto empiece a funcionar y que hagamos todo el tema supone que ahora esto plantará por donde le dé la gana no efectivamente augments necesitamos augments es no es augment es mine factory reloaded mine factory reloaded mine factory reloaded esto de aquí upgrades vale iron copper radio con diamante con diamante cuarzo radio y y gold silver radio 4 4 sería 4 además de aquí 1 2 3 y 4 vamos a probar el de 4 a 8 vamos a probar el de 4 que es el de iron no es el de copper el de copa nos va a pedir uno igualmente teníamos bronzer bronzer digo bronce ¿verdad? bronce es 5 silver es 6 vamos a probar con el de bronce tres de estos un diamante pero necesitamos el anterior vamos necesitando el anterior vaya caca de la vaca de verdad vamos a editar un montón de diamantes jolines pues vamos a probar de momento con el iron con el 3x3 entonces vamos a editar esto esto diamantes y por ejemplo esto más plus el raw plastic vale este nos da este de aquí el siguiente era de lápiz lápiz tin 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 pero ahí sí lápiz tin vale iron y vamos a repetir la operación y esto por aquí no está este no no perfecto lápiz tin y iron ahí está porque este de aquí no nos va a funcionar ah mira ya tiene el el de iron el de iron posiblemente necesite más el primero de aquí sí que lo ha pillado vale vamos a poner de momento un cofre ahí se está haciendo de noche vale vale pues vamos a poner un cofre en la parte de atrás para atrapar todo lo que va a salir de ahí ahora probaremos a hacer crecer tendría que comer ¿verdad? siempre me pasa lo mismo siempre voy aquí al límite con la comida no sé quién me dijo que se ponía nervioso viéndome con la comida ahí tío te vas a morir pero come ya de una vez lo siento lo siento vale vamos a guardar el bronce no de momento no porque no sé si me hará falta más ok vamos a ponerle aquí efecto KET si quieres aquí llegamos y le ponemos este vale vamos a ver qué cuánto qué cuánto trozo y efectivo y wonder creo que no ha llenado más no ha llenado más porque no tiene saplings o porque ya ha llegado al límite y yo no lo he centrado esto como debía vale aquí no hay más saplings vamos a coger saplings de aquí hombre ya veis que tampoco es que hiciera falta inmensidad para para conseguir madera que esto igualmente lo vamos a replantar o sea no lo vamos a dejar así 33 saplings y el inventario o sea en los que me conocéis ya sabéis que yo tengo un problema serio con el inventario o sea a mí es casi imposible tener un inventario mínimamente mínimamente que no esté atiforrado ahí que no esté lleno hasta el infinito y más allá vale ya tenemos esto ya tenemos unos cuantos saplings veremos si eso no había crecido claro pues no había crecido porque la estructura no la había yo puesto claro me había echado una más para aquí pero sí había hecho una más para cada lado pero bueno ahí estamos pum saplings y manzanas ok ahí estamos ok pues entonces ahora vamos a hacer unos barrels esto lo hemos hecho muchas veces vamos a hacer una cosa vamos a dejar todo esto por aquí no sé si hay algo que de aquí no sé si tengo algo de aquí vale vamos a dejar aquí plástico aquí esto por aquí junto con esto voy transport pipe lo que tendría aquí cristal lo he puesto aquí aunque tengo en otro sitio esto por aquí bronce aunque el bronce no lo quería poner porque quiero ver hasta dónde llega el harvester vamos a hacer crecer los del fondo vamos a hacer crecer los del fondo vale aquí tenemos uy socorro tenemos aquí varias medidas ahora veremos estamos perfectamente bien ok podemos dejar el polvo de los aquí vamos a coger madera esto vamos a hacer slabs cofres y vamos a poner esto así plop porque la lío tanto no sé es algo natural del ser vale esto por aquí y tres slabs vamos a dejar aquí vale tenemos tres barrels la idea es que de aquí reemplacemos esto no me moleste al lado no pero tendría que ser más abajo tendría que ser aquí todavía no te he caído y aquí vale bloqueamos aquí perfecto vale y ahora el tema es que aquí tienen que ir saplings saplings manzanas manzanas y esto vale que tan difícil nos es hacer un nodo porque creo que sería mejor con nodos utilizamos una enderpearl para esto yo creo que nos podíamos arriesgar a utilizar una enderpearl para esto tenemos tres después que sea mucho o por otra utilizar el redstone vale utilizaremos el redstone necesitamos dos de estas necesitamos stone necesitamos cristal también no me acuerdo si era así vale esto así necesitamos cofres ¿verdad? sí tengo cofres dos cofres dos de estas ahí está dos nodos seis de estas vamos a necesitar más ocho no sé si será suficiente vale perfecto entonces la idea es que de aquí nos saque las cosas que van y lo vamos a hacer por arriba espérate espérate esto nos va a venir por arriba perfecto y así podemos conectar si lo conecto por atrás se me va a conectar aquí otra vez y lo que quiero es conectarlo por aquí vale y ahora esto se supone que tiene que ver que alimentar esto nos faltarían unos speeds upgrades en todo caso esto ya lo ha recogido vale y eso lo tiene como estamos de energía aquí mientras que tenemos un millón de energía esto funcionando a tope aquí va a haber una bajada y con los 100 rf por tick lo vuelve a subir a tope o sea que tenemos más energía que la que necesitamos realmente aquí va a subir la madera listo vale eso por un punto esto lo podíamos llevar a un a un fournance para que nos hiciera carbón vegetal y así automáticamente ir consiguiendo carbón vegetal habría alguna forma de controlar cuánto carbón vegetal puede entrar ahí sin necesidad de estar cogiendo y haciéndolo manual y por cierto podríamos plantar aquí podemos poner otro harvester aquí para que nos fuera recogiendo todo esto a ver como necesidad tampoco es que nos haga falta por la caña y esto pero como necesidad necesidad no nos haría falta la verdad no sé el tema es que si podemos uuuh ves enderpearl esto es lo que quería yo y aquí tenemos pues esto es el generador no es que genere una locura pero sí que nos está generando algo sí que nos está ahí generando algunos bichos lo podíamos mejorar en altura o sea hacerlo elevarlo en altura también en superficie lo podemos hacer más más grande creo que me subiría ahí y lo voy a modificar un poco para intentar buscarle más más extensión a eso pues creo que le podemos lograr más extensión a eso y así que nos spawnen más más monstruos más bichos por extensión vale lo veremos esto es el gempeste no sé para qué nos sirviera pero tal vez de algo así que por eso lo estoy recogiendo también pues nada en principio ahí está eso ya hemos automatizado la recolección de madera pienso que era algo importante interesante de tener ya tenemos cuatro enderpearls ok lo siguiente sería ir conectando ir haciendo todo esto y consiguiendo más energía porque realmente necesitamos más energía vale este ya lo tenía sin el tinte nos hace falta conectar el cable y este saca 120 rc por tic ya os digo supuestamente será por la máquina esto podrá conducir los 256 rc por tic y la máquina será la que limite no lo sé pero bueno tenemos aquí nuestro polverizer tenemos nuestro alloy smelter y aquí tenemos nuestro master editor vamos a ver qué más hacemos aparte de eso creo que me gustaría me gustaría tal vez empezar con un jetpack sí yo creo que tal vez sí y se me está ocurriendo otra cosa qué es hacer otro de estos ¿hay algún alguno que nos guarde un stack? el mini chest nos guarda un stack vale pues ya lo tengo lo que voy a hacer es extraer de aquí esto que venga a un mini chest ah pero si pongo esto en mini chest tiene que ser de aquí tiene que extraerlo de aquí igualmente se da un goteo constante vale el mini chest puede ser una opción antes de irnos de vamos a conectar este con madera también este con madera que vaya a un mini chest que vaya un mini chest ya daría lo mismo el tema es saber cuánta madera nos quedará a nosotros y cuánta pasará ese cofre en principio es un poco aleatorio la que entraría y la que se quedaría y se harán entrado aquí porque el nodo lo que va es buscando dónde va ubicado esto y lo va soltando donde sea 23 este 18 si es un poco aleatorio entonces vale eso nos sirve esto lo vamos a pasar a un furnace nos serviría vamos a hacer otro nodo vamos a hacer otro nodo y todos más creo que los nodos pues son son suficientes un cofre me dirás que ahora no tengo un cofre ¿really? será posible que no tenga un cofre vale cofre con esto vamos a hacer un horno normal y corriente y vamos a ver si a este horno si le ponemos esto aquí no se lo está poniendo por abajo y no es algo que quiero yo no 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 es que sea la profundidad imposible pero entonces esto lo ponemos aquí vale vale ahora sí oh editaríamos otro nodo editaríamos otro nodo para sacar para hacer lo que viene siendo eso de ahí si me sirve este vendrá de coña vale no lo que está sacando es el de abajo y yo no quiero sacar el de abajo si lo pongo por detrás también me saca el col es que no quiero gastar uno que me suponga energía y por delante será más de lo mismo me seguirá sacando sí no hay una forma sí que podemos meter pero no podemos extraer esto no de 3 fields auto refill on sur cuts middle click lo que me faltaría es poder extraer y si le pongo un filtro a esto ya se está alargando pero es que así es si le ponemos un filtro cuatro y ahora me faltan palitos genial vale esto aquí y un hilito de estos he dicho hilitos o palitos no sé ahora lo que he dicho vale ya se nos hace de noche y le vamos a indicar que aquí solo extraiga charcoal conectamos esto le ponemos el filtro no entiendo no entiendo por qué no extrae o sea es algo que me entiendo el por qué no extrae o sea sí que le entran materiales pero no extrae materiales entonces bueno extrae pero no extrae los que yo quiero o sea solo tiene como arriba y abajo no tiene laterales la lógica sería que si pones en los laterales extraería el lateral que es este y si pones arriba y abajo sería arriba y abajo no entiendo por qué no no entiendo por qué no ha muerto algo por ahí pues nada lo vamos a dejar aquí este furnance pues no me sirve necesitaríamos otro y un iron furnance este es del industrial craft lo siento lo siento sé que se está estirando pero bueno así ya sabéis lo que quiero hacer vamos a hacer un iron furnance que si no os voy a decir lo veremos en el próximo episodio en el próximo episodio ya lo habré hecho 40 veces porque ahora no puedo parar vamos a intentar hacer un iron furnance a ver si el iron furnance sí que tiene lados este nos podría funcionar a ver vamos a coger esto y esto aquí ya tenemos un stack de madera bueno, tenemos más de uno vale esto alimenta por aquí este va más rápido este sí ahora sí sí porque este nos está manteniendo el charcoal y esto nos da extracción vale lo que vamos a hacer es ponerle tiene que hacer un bucle esto así que necesitaremos otra de estos vamos a poner otra tubería vale y necesitamos por otra parte vamos a hacer otro barrel 7 vamos a hacer otro barrel que es donde va a ir el charcoal la idea es que esto se retroalimente ahí está y cuando no que también supongo que será random o sea que si lo ponemos aquí vale tenemos 6 aquí y 29 aquí 7 aquí y 29 vamos a hacer una comprobación 8 aquí no está entrando todo aquí a pesar de que no nos sirve tiene que ser después tiene que ser aquí ahí está vale 31 sigo con 31 10 11 12 porque no está entrando si el otro está primero 12 31 vale ahí va un poco random lo ideal es que vamos a quitar esto de aquí y lo vamos a alejar una lo que vamos a hacer es alejarlo una lo que vamos a hacer primero allí vale, ahora se supone que tendría que llegar primero aquí que al del fondo entonces cuando esté lleno aquí lo mandará al fondo pero aquí siempre estará lleno vale, ahora sí esto nos va a ir alimentando automáticamente lo que es la madera alimentando automáticamente el charcoal y lo que salga de aquí eso es gratuito totalmente el tema es saber cuánta madera siempre podemos pasar de una a otra vale la idea es que esto sea todo automático esto viene de aquí entra aquí se funde lo rellena y el exceso lo va mandando hacia aquí y este ahora no sé si no está cogiendo los saplings creo que sí antes estaba cogiendo los saplings verdad que sí no sé por qué había un montón de saplings aquí nada lo vamos a dejar ahora sí lo siento que me haya estandido tanto ya sabéis que me lío me lío me lío y al final hacemos horas y horas aquí pues nada espero que os haya gustado el vídeo ya se veis así darle a suscribiros al canal compartirlo comentarlo cualquier cosa abajo en el comentario siempre los veo y eso es todo espero que veáis los próximos vídeos un saludo chao 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 Gracias por ver el video.